Buenos días a todos, hoy vamos a hacer unos dedos de Halloween preparar a los niños que vamos a empezar a hacer unas galletas de esas de muy ricas, muy ricas pero que además dan mucha grima, mucha grima para que los niños lo pasen bien y nosotros también así que vamos a montar nuestra mambo, vamos a preparar ingredientes, ahora los vemos y empezamos son facilitos de hacer y muy divertidos, así que vamos a ello bueno vamos a necesitar 100 gramos de azúcar, un huevo, 250 gramos de harina, unas almendras y esperaros que me falta la mantequilla, que le he dado una vuelta le he dado una vuelta en el micro para tenerla así blandita, de mantequilla y 150 gramos luego abajo os dejo los ingredientes, a ver, de esto podéis doblar tranquilamente yo he hecho, no saldrán muchas porque por desgracia no tengo niños en casa y como sabéis yo tampoco me puedo permitir el lujo de ponerme a comer galletas así que, pero vais a ver como se hacen, vamos a necesitar también colorantes preparar los colorantes que tengáis y nada más, así que es bien sencillita vamos a empezar, esperad que yo si no me romango, ponemos jarra cerámica con pala amasadora quien no tenga la jarra cerámica, pues que ponga la pala amasadora en su jarra linox no hay problema, vale, vamos a empezar, vamos a abrir el huevo perfecto, y lo vamos a batir un poco, porque la pala amasadora no lo bate no es lo mismo que las cuchillas, a mi me gusta batirlo un poco, vale, esto ya es manía pero si lo bate, yo para mi te queda mejor y lo ponemos vamos a coger una lengüeta y lo ponemos todo el huevo dentro vale, vamos a poner el azúcar vamos a poner la mantequilla, como veis va todo junto que no os caigan las cosas encima de la pala amasadora si lo podéis evitar, claro vale, y vamos a poner la harina a ver, aquí ya no se puede evitar nada y lo único que nos vamos a dejar son las almendras y los colorantes que voy a sacarlos ahora y ahora vamos a ponerlo, vamos a cerrar cerramos uno, cerramos el otro ya me voy acostumbrando a la tapa, voy a subirlo un poco más para que me veáis y vale, vamos a poner tiempo vamos a poner tres minutos y velocidad, vamos a poner velocidad dos y decimos que empiece y aceptamos y que maravilla, no me he hecho ni caso porque se ha quedado sin cobertura mirad al quedarse sin cobertura no me hace caso a ver si lo logramos que se conecte eso es el wifi bueno, el wifi va bien lo que pasa es que este móvil es un poco viejito y hay veces que se me conecta y hay veces que no esto es así bueno, voy a darle no os preocupéis vamos a poner tiempo dos minutos perdón, tiempo tres minutos velocidad dos y que nos lo amase a ver si mientras conecto yo con el wifi terminado como veis me he puesto unos guantes y aquí tengo preparado ya unos tintes he hecho con rojo y amarillo perdón, con azul y amarillo he hecho un verde y luego quiero hacer unos verdes y quiero hacer unos rojos me he puesto unos guantes porque si no es mirar como me pongo que yo soy experta en ponerme guay y vale mirad he preparado dos bolsitas para repartir la mitad de la masa esto ya no me mola tengo que quitarme este guante porque ya se ha manchado y si cojo la masa se manchará voy a poner el colorante a un lado me pongo uno limpio para sacar la masa a ver ya la prepare que yo soy experta cancelamos abrimos y vamos a coger toda la masa la masa ahora la pondremos a refrigerar nos tiene que quedar durita vamos a coger como la mitad yo a esta masa yo creo que si al meterla en nevera no se endurecerá vamos a partir la mitad no se si ponerle algo más de harina fíjate yo creo que está bien ahora en la nevera vale pues ahora yo voy a coger esto esto lo vamos a dejar a un lado para tirarlo voy a coger esto así y lo vamos a amasar para que nos quede verde lo vamos a ir moviendo y veis y veis va cogiendo todo un tono verde 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 a ver que no nos caiga la masa como si trabajáramos una plastelina que nos quede uniforme veis ya está del color verde que está uniforme ya no se pega tanto porque la estamos trabajando vale me gusta este verde vamos a ponerlo en la bolsita cerramos bolsita y la pondremos a ver que me quedo manso por aquí y la pondremos en la nevera también podéis darle congelarla vale yo voy a quitarme estos guantes aquí he caído en esta una pizca de verde y voy a ponerme otros y vamos a hacer lo mismo con el color rojo como veis estoy haciendo lo mismo con el color rojo vamos a ponerle un poco para que sea un rojo más intenso y lo que estamos haciendo es modelándolo ahora ya va subiendo de tono y cuando lo tengamos pues lo mismo vamos a dejarlo reposar una media hora más o menos que se nos quiere la masa bastante durita fijaros que maravilla bueno esto es una gozada los niños se lo van a pasar bomba ahora la tenemos bolita ya tenemos la roja y la verde y al refrigerador bueno como veis ya he hecho el de muestra muy fácil cogemos un pellizco y hacemos una bolita un poquito más hacemos una bolita y con esta bolita la estiramos así la colocamos cogemos una almendra y la presionamos aquí en la puntita vamos a coger un cuchillo y hacemos unas marquitas aquí y otras aquí y con los deditos pisamos aquí y luego lo juntamos un poquito así queda vamos a hacer otra para que lo veáis cogemos una bola un poquito más así vale hacemos así como si estuviéramos haciendo un rollito de plastelina y lo colocamos así cogemos una almendrita y la presionamos delante así cuchillo un cortecito otro cortecito otro cortecito y por aquí uno dos y tres presionamos y lo juntamos un poquito vamos a ir haciéndolas todas encender el horno a 180 grados calor arriba y abajo que se vaya calentando que chulada de dedos los tenemos rojos y verdes vamos ya tenemos precalentado el horno a 180 grados y vamos a dejarlo sobre 10 12 minutos más o menos dentro de nuestro horno calor arriba y abajo y vamos a ello fijaros que chulada las he tenido unos 15 minutos más o menos ir mirando que depende de cada horno tardará una cosa o tardará otra bueno pues ya están aquí la delicia de dedos se puede hacer igual con Thermomix podéis poner el mismo tiempo en 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 cualquier robot o sea en Thermomix pondríais la velocidad espiga en los otros amasar o sea se puede hacer igual eh deciros que muchas gracias a Yolanda y que están dedicados estos dedos a Angie de Ciudad Rodrigo que le mando un beso desde aquí y que espero que tengáis muy buen carnaval todos así que vamos a probarlo que están mirad mirad que ricas por favor están de muerte besitos dadme un like suscribiros a mi canal y compartirme conmigo 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 conmigo